¿Pueden haber aparecido las líneas de colores? Estaban en las líneas y no había colores. Había llegado a la mitad del ejercicio y me tenía bien al trabajo. No se notó. Si cuento lo decían, nos daba muy bueno. No, pero es que por eso lo partimos en seis, éramos seis personas. El papel lo partimos en seis, cada uno puso lo que algo lo explicaba. Si le tocaba hablar cada uno lo que poníamos, era una palabra y muchas cosas más que había detrás de él. Nosotros cuando entrelazamos el papel, en realidad lo que hacíamos en el grupo, yo no creo que estábamos interpretando las sensaciones mientras lo hacíamos. No eran tanto las líneas o las palabras, sino las sensaciones que vivimos en el momento del taller. ¿Cuándo lo hicieron? Me pasó que cuando empezamos, me olvidé de que caminábamos, cumplí la quinto, así. Y fui tratando de concentrarme, que fue como de concentrarme. Y ahí empecé a recibir un montón de cosas y sentir que después me pareció que compartimos bastante con estas chicas. Y algunas cosas por ahí, de sensaciones, fueron distintas, pero si era por ejemplo, fue de sentir que, de hacer así como de poquito, fuimos sintiendo, como que nos fuimos abriendo perceptivamente en todos sentidos. Fuimos escuchando más, sintiendo el espacio, sintiendo algo otro, mirando, viendo mucho, como que fue esa sensación de... Pero como no entender mucho, aparte de todo el libro que acabamos viendo ya, que quizás... Y después, como meterse... Vamos a ver, eso se me hace así, y meter algo nuevo, y conectarlo en el espacio. Me parece que lo importante es poder destacar esto y que se traduzca en cada uno en el ámbito del trabajo. O sea, esto de conectarse con lo que uno siente, conectarse con la gente, con la que uno está, y que siempre eso va a ser muy rico, muy activo. Esa parte lo vimos nosotros cuando hablamos del trabajo, que hay muchas cosas que en el trabajo no lo vemos, si no lo vemos, siempre lo vemos con el mismo punto de vista. Y cuando decíamos que cambiábamos el punto de vista para poder ver las cosas, y si de así no lo vemos en el trabajo, hay muchas cosas que a mí no lo vemos. Yo, en relación a lo que decías vos, pensé al principio que iba a activar, como que estaba la parte de movimiento, de interpretación con el cuerpo, o era como que la sociedad, entonces todo el tiempo estaba como... Entonces generó un poco de resistencia. A mí me generó resistencia, digamos, en el sentido de conectarse, era otro. Conectarse con el adentro, con unas percepciones más sutiles, con mucha más suavidad, digamos, que la cosa... Entonces, para mí, digamos, hay un tiempo en que eso tiene que romperse para poder entrar en el juego que está propuesto. Bueno, hablando de resistencia, a mí me generó resistencia que hace quita mucho rato. Cuando me volví, me volví, me volví, me volví, me volví. Yo me volví, 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 me volví. Y yo no, 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 no va con mi trabajo, porque estás conscientemente de los chiquitos, o de los manalesitos, o de lo que sea. Entonces, no. Y bueno, con esta otra última parte del trabajo, creo que se completó la parte sensorial. Empezamos con lo visual, y seguimos con lo táctil, con lo que no, con los ojos explorados, lo que pudimos percibir. Y lo último fue el objetivo. Así que como que se completó el ámbito de sensación, ¿no? Y eso es un día. A lo mejor un cambio de posicionamiento, en el lugar del trabajo, me volví a tener que ver como aquí. No, 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 no puede, no es como aquí. Es un día. Bueno, a veces la que tú decís, ¿por qué no se hagan? No, no, en el único lugar que me podía quedar así, quietita, después de momentos, que saco a todos los alumnos de los salones en el recreo, me quedo que nadie suba al lugar. En el único momento que me tocó la parada así, no creo que el cine es imposible. No, es imposible. Es como que el nombre del taller, que planteaba otras expectativas, más de actuación, de cine, de... Sí, estamos... En un momento que vamos a hacer una peli... O sea, porque una peli... La 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 peli... Es lo que... A veces nos pasa de... No sé, a mí, yo particularmente, la experiencia con la música. Siempre con el juego, la interpretación, y... Lo más actual es la peli... Luz, cabra, acción. Y... Se... Hacemos los cortes, y parlo... Trastando... Yo lo asocié con eso, la interpretativa, la sentí, la interpretativa... La sentí, la interpretación. Después hay una segunda, por acción del interno. Sí. Sí. Es que... Es que... Era como... Yo sentí Luz, Cámara, acción, pero acá, en mi persona, llegaba el momento de felicitud. quedó... ... Él le debe mostrar... ... A ver, se necesita Luz, acción... Fue esto que está diciendo, porque la gente es lo que está haciendo. Ybelastor, Gracias. Gracias. Desde el principio que empezaron a hacer cosas, se notaba que cada uno se movía con bastante libertad. Yo no sé si ustedes, bueno, porque yo estar adentro, pues es una realidad. Cuando uno está vestido, está activa, y no ve la globalidad. Pero cuando empezamos a desplazarse al final, era llamativamente, pero infinitamente, el modo que se movía en el camino desplazable. Las formas de los cuerpos, las actitudes, era muy, muy, muy. Era inconsciente, era cosas que se estaban moviendo, que se habían movido, y era muy grande. Yo creo que se generó un poco, y cuando nos juntamos, la primera vez, hubo la sensación de que nos conocimos y nos entendimos, que lo dije cuando expliqué, como que nos entendió mal de que cada uno estuvo a unas sensaciones distintas, pero pudimos entender la sensación de todas, de todas personas, y fue como si se hubiera trasladado todo un grupo. No sé, yo cuando empezamos a mirar, me parece que sí, que estábamos, como que nos conocíamos mal. No sé, porque muchas veces el conocimiento, los cambios, las modificaciones, no pasan por servicios, por las palabras, sino por la acción. Entonces, a partir de la acción está la comunicación, el conocimiento del nombre, las modificaciones de cosas, no por decirlo o no describirlo, porque lo dice, las cosas van a cambiar. Entonces, hay que hacer, también decir, explicar, lo importante es accionar, lo que va a ser. En relación con la forma de moverse, tanto al principio como al final, y en relación al tratar de llegar a tocar, y como a lo que va a ser. Bueno, en relación con todos los casos, la comunicación no verbal, me parece que en el área de la música, es tan importante como la comunicación, es decir, la comunicación verbal es importante, pero la comunicación no verbal dice muchas cosas que la comunicación verbal no puede, o a veces la contradice. y también está la posibilidad de que la comunicación verbal no sea literal si no sea en la forma a veces moverse, no quiere decir necesariamente moverse con el cuerpo sino moverse en algún otro sentido o mirar, o cualquier de estas otras cuestiones bueno, además este taller hecho ahora no es lo mismo que hacer en la metáfora final lo que tiene es pasar totalmente porque este taller no es de ninguna manera este taller es el de la comunidad que está ocurriendo para la gente que está ocurriendo y la realidad que está ocurriendo las ideas generales, lo que hacemos y cómo lo hacemos está determinado por el momento y nosotros bueno, y toda la gente que está con esto le va a dar un paso las cosas juntas como las concepciones y las cosas que ocurran van a ser otras cuando siempre digo que es imposible, va, no es imposible pero creo que no tiene sentido que un taller sea exactamente igual sería el contrario a la realidad bueno, se agradezco mucho gracias 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 aplausos 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 aplausos